¡Suscríbete al canal! Disculpame, ¿sabes cuánto queda hasta el remanso? ¿Con la familia? Sí. Vaya sola. ¿Y no se fumiga acá la men? Sí, claro. ¿Qué te pensás? Pero primero vamos a fumigar todos los campos vecinos. ¿Es peligroso? No me ven mal a mí. ¿Por qué viene a ofrecerme un trabajo en el campo? ¿Qué quieres que esté lejos así? ¿Te viene a visitar? ¿Querés que te lo prenda? No, gracias, puedo sola. Si hay algo de lo que yo sé, es prender fuego. ¿Por qué no me dijiste que dejaste el psiquiatra? Tan, tan, tan raro. Te siento lejos. Están encerrando a los que enferman y vos mañana vas a hacer lo mismo con el veneno. Vas a enfermar. ¿Cuántas veces te dije que no fumigues mi casa? ¡Salí, hijo de puta! Quieto, quieto, quieto. No queda ni uno, veniste. ¿Dónde está nuestro hijo? Ellos tienen a tu hijo. No tenés que tener miedo. Si entre tu papá y yo estemos acá no va a pasar nada.